Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Bueno, la rueda de prensa de esta mañana de Fran Sánchez para hacer balance de lo que ha sido este mercado de invierno ha sido realmente extensa porque había muchos temas de los que hablar y muchas explicaciones que dar al respecto, sobre todo de ciertas salidas y de incluso alguna llegada que está pendiente de producirse, como es el caso de Cabral. A estas horas seguimos pendiente de que la FIFA valide el trámite, el TSM, el transfer del jugador, ya saben que viene del Sporting de Portugal, porque entró fuera de plazo, en cuestión de segundos hizo esa operación, pero lo suficiente como para echarlo al traste y que por lo tanto este hombre, Cabral, no sea jugador del Real Valladolid. En cualquier caso, el técnico, el director deportivo, mejor dicho, Fran Sánchez, ha hablado de cómo se produjo esa operación con el tema que habrá en las últimas horas del mercado. Hay optimismo, pero poquito, porque saben que todo se puede ir al garete. Llegamos a un acuerdo a las ocho y media, ocho, ocho y media de la tarde para su incorporación. Se firmaron los documentos, como sabéis está validado provisionalmente por parte de la Liga porque se presentó todo en tiempo y forma. Después de las doce, nuestros abogados, cuando nos dijeron que según FIFA había pasado unos segundos y que había entrado fuera, pero que es verdad que habían ocurrido incidencias y que la reconocieron, que había que esperar a ver una respuesta. Enseguida los abogados prepararon un escrito, se remitió a FIFA y estamos esperando una respuesta. Estamos en contacto con ellos para ver qué resuelven. Yo confío en que antes del fin de semana podamos tener una respuesta. No puedo ser muy claro si quedo del todo satisfecho porque Giovanni está pendiente de confirmación. Ha sido muy claro también en ese respecto. Habrá que esperar qué ocurre con Cabral para ver si él mismo considera que este mercado ha sido satisfactorio porque vendría a reforzar, lógicamente, una posición de ataque que con las salidas de Guardiola y de Baisman ha quedado ahora mismo bastante cojo. Precisamente de este hombre de Baisman ha centrado buena parte la comparecencia. Tocaba dar muchas explicaciones respecto a esa cesión con opción de compra al Granada que se efectuó en el último día del mercado. Por encima de todo el técnico, el director deportivo ha querido dejar muy claro que el club en ningún momento ha querido prescindir del delantero. Yo no he dicho en ningún momento que quiera salir, ni yo ni nadie del club. Eso no es cierto y quien diga eso, eso es absolutamente mentira. Nadie del club le ha dicho a Son Weisman que nosotros no contemos con él. Lo que ocurre es que inmediatamente al terminar el partido del Valencia el jugador directamente a mí me dice en reiteradas ocasiones que él quiere salir de Real Valladolid y que quiere salir, que quiere salir, que quiere salir. Y seguidamente, si yo sé que Son Weisman es un jugador muy querido por la afición y que es un ídolo y para mí también le estoy muy agradecido como profesional, como director deportivo, porque yo al final mi trabajo es bueno o malo gracias a ellos. Ha sido su respuesta más contundente porque quizá necesitaba expresar lo que ha ocurrido con la salida de Son Weisman. Fran Sánchez ha negado de forma categórica que el club quisiera dar salida al jugador. Yo cojo el último día de mercado, me quedo con Weisman, con todos los movimientos que he hecho y quedo genial. Yo no quiero que Son Weisman salga del Real Valladolid, quiero ser muy claro con eso. Tras reconocer que fue el futbolista quien ha pedido salir de forma insistente, especialmente tras el partido ante el Valencia, una operación que no fue sencilla, aunque quedó hecha a tiempo. Al terminar el partido del Valencia, el jugador directamente a mí me dice en reiteradas ocasiones que él quiere salir de Real Valladolid. A partir de ahí, su representante, como tiene que hacer el trabajo su cliente, insiste durante tres días que quiere salir. Sin embargo, sí que entiende el director deportivo que de haber llegado antes la oferta en firme del Cádiz por Guardiola, la operación de Weisman podría haber tenido otro final. Si hubiera sido por la mañana esa llamada, pues quizá habría sido importante, pero también es cierto que si hubiéramos decidido otra cosa con Son Weisman por la tarde, pues habríamos tomado una decisión contra lo que él quería, que era salir. Fran Sánchez considera que Son es un activo importante del club y uno de los jugadores más queridos para la afición, por eso reitera en que le duele que pueda parecer que es él quien echa al jugador. Eso nos ajusta a la verdad y eso me indigna, claro que me indigna, porque, no sé, yo quiero lo mejor para el grupo y en este caso lo que quiero también es lo mejor para él. Y, oye, a lo mejor también vuelve y cuando vuelva, pues a lo mejor está más feliz y más contento porque ha disputado los minutos y vuelve bien. Una situación que se dará solo si el Granada no ascienda primera. Por cierto, Weisman ha sido presentado hoy mismo en Granada hace un par de horas como jugador del conjunto nazari, se le ha preguntado por estas declaraciones del director deportivo del Real Valladolid y, bueno, ha querido echar balones fuera, no ha querido incendiar más el tema, simplemente reconoce que está muy agradecido con la afición de Valladolid, que es su club al final y al cabo, y que quiere, bueno, pues comenzar una nueva etapa en Granada para estos próximos meses. Pero no se ha centrado tan solo en el caso Weisman, esa comparecencia, el director deportivo había que tratar muchos más temas. Lo de Malsa, que está a punto de oficializarse esa cesión con acción de compra a la Liga Turca, o la no salida de Fresneda, por ejemplo, había varios temas sobre la mesa. Al final no ha salido porque él otras propuestas que podía tener, en estos momentos no las valoraba como otros clubes. Es verdad que el último día de mercado sí que llegó a alguna situación de cesión, que me llamaron a mí directamente, de clubos importantes. Entendimos que el pago por cesión, pues ese pago por cesión no era suficiente y al final decidimos que lo mejor era que se quedara aquí y así ha sido. Tenemos un acuerdo verbal, aunque no está materializado con tema de Malsa para su salida en forma de cesión a un club del extranjero, en el cual el periodo está abierto. Y a Sergi Guardiola hemos tenido intereses de clubes que a él no le han satisfecho para poder salir. Y el último día de mercado, a las 8 o las 9 de la noche, nos llama el Cádiz, nos había llamado una hora antes o así su representante para decir que el Cádiz iba a ir a por él. Y nosotros en ese momento tenemos que decidir si Sergi Guardiola se queda o si Sergi Guardiola se va sabiendo que son Wisman, sale. Y nosotros decidimos que era mejor para todos que Sergi Guardiola jugara en el Cádiz con una cesión, con opción de compra obligatoria, en la cual si se da una serie de supuestos formaría parte del Cádiz. Bueno, y vamos a lo deportivo, a lo importante, porque el partido de la Real está ya a la vuelta de la esquina. La buena noticia de hoy en el entrenamiento a puerta cerrada es que estos hombres, Fresneda, Eljamic, Escudero y Lucas Rosa, ya han completado con el grupo la primera parte de la sesión, tal y como estaba previsto. Así que en principio no va a haber problema para que viajen a San Sebastián. Al margen han estado a Noir, Joaquín y Kennedy. Mañana nueva sesión a puerta cerrada también a partir de las 11. Y mañana, por cierto, se ponen a la venta las entradas para el encuentro frente a Osasuna del próximo domingo día 12. Este fin de semana también va a estar marcado por el partido que va a disputar el Real Valladolid Promesas en la tarde del sábado aquí en los anexos frente a Polvorín, un equipo que está en la parte baja de la tabla. Tan solo suma 15 puntos, inmersos en los puestos de descenso. Así que a priori puede parecer un choque fácil, pero Baptista ha avisado de que no lo va a ser. Ha hablado también de jugadores que han llegado, de los que van a estar, pero sobre todo de los que no llegan a este encuentro del sábado a las 5. Con Gary, seguro, porque Gary sigue su evolución con la recuperación que tienes que tener, que todavía yo creo que le queda un poco. Tenemos la entrada de Breno, que es una entrada importante, que creo que nos podrá ayudar. Pero, como viene de Brasil, todavía creemos que le quedará un poco mínimo entre dos, dos semanas y media para poder reentrar con el grupo. Ha sido el mejor entrenador, y no es para menos, de este pasado mes de enero, Paco García. Así que, bueno, pues felicidades para él, a pesar de que no pudo celebrar ayer la victoria en Burgos, mal partido de los suyos, frente al conjunto burgalés, que toca ya dejarlo casi de un lado porque el domingo hay un nuevo rival. Pero antes, vamos a repasar lo que ocurrió ayer en el Coliseo. Los dos cincos de Burgos, 33 puntos, los dos cincos de Valladolid, 0 puntos. Pues ya está. Lo otro que os puedo contar es milongas de bla, bla, bla. Cayó el Real Valladolid en Burgos, y como suele ser habitual, su entrenador no buscó excusas ni puso paños calientes. ¿Cómo se resume la derrota? Yo creo que la resume, esto que se llama estadística y que está aquí delante, lo resume muy claro. Menos rebotes que Burgos, más balones perdidos que Burgos, peores porcentajes de tiro que Burgos. Los dos cincos de Burgos, 33 puntos, los dos cincos de Valladolid, 0 puntos. Mantuvieron el tipo en el primer cuarto, pero el final cayó del lado local, y a partir de ahí, los de García no pudieron seguir el ritmo. Y dos acciones desgraciadas o acertadas de Burgos, una pérdida de balón en medio campo que se ha caído Melvin al suelo y el triple en Majalbasi sobre la bocina, han hecho que Burgos se fuera por delante. Después Burgos ha subido intensidad y nosotros no hemos podido seguirle. La lesión de Cabasele, la nula aportación de Allen, bueno, yo creo que hemos estado muy mermados ahí en el juego interior, y bueno, pues insisto, ahí la diferencia. El susto lo dio Cabasele, que con un fuerte golpe en el pecho, tuvo que abandonar en camilla. Parece ser que se ha llevado un golpe ahí en el pecho y eso le ha cerrado la vía respiratoria, se ha quedado ahí, se ha asustado, yo creo que ha entrado en un momento de pánico, de ver que no podía respirar, de que no metía aire, y bueno, pues una cosa ha llevado a la otra y el chico se ha asustado. Vamos a esperar que no tenga ninguna costilla rota, ni ninguna cosa rara. La mala noticia, la derrota, la buena, que en tres días vuelve a haber partido y que este será en pisuerga. Y la otra buena noticia es que, como decía Paco, parece que no hay rotura en esa lesión de Cabasele, ni fisura, ni nada por el estilo, todo quedó en un fuerte golpe en el esternón que provocó ese susto del jugador, así que veremos cómo está mañana, veremos qué dice el técnico en la previa y si juega el próximo domingo. De todo ello, hablaremos mañana a partir de las dos y cuarto. Ahora el tiempo, adiós, buenas noches. Chau.